Con el embajador de la República Árabe de Egipto en México, Yeiser Mohamed Ahmed Chaban, como aliado y testigo de honor, el gobierno municipal dio a conocer el proyecto de internacionalización de Uruapan, con el cual se busca aprovechar las ventajas competitivas y las experiencias de otros países en beneficio del desarrollo integral de este municipio. A través del proyecto señalado, el gobierno uruapense que preside Víctor Manuel Manríquez González, pretende orientar el desarrollo social, generar un crecimiento económico y académico, además de contribuir a la solución de problemas, recomponer el tejido social y posicionar Uruapan en el plano mundial. Ante funcionarios de los tres órdenes de gobierno relacionados al tema de relaciones exteriores y migración, el municipio recalcó que la globalización no se puede entender sin las relaciones internacionales, razón por la que Uruapan emprenderá un proyecto ambicioso de gran magnitud a través del que se pretende posicionar a la perla del cupatizzo en el plano mundial. Argumentó que además de los beneficios de carácter económico, turístico, agrícola, cultural, académico y de otra índole que se buscan, refirió que con el proyecto de internacionalización también se requiere emprender acciones para proteger los intereses de la comunidad de migrantes. A su vez, el embajador de Egipto, Yasser Chaban, enfatizó que busca iniciar la relación bilateral con Uruapan en tres temas que considera de gran relevancia, el agrícola, el académico y el turístico, de los que se desprendería un detonante económico. Recalcó que actualmente Egipto invierte en México 260 millones de dólares al año, por lo que desea que una parte de esa inversión recaiga en el municipio de Uruapan a través de diversos proyectos comerciales y de negocios. Adelantó que ve factible que Uruapan empiece a exportar aguacate y carne a su nación y a otros países árabes, toda vez que ya existe un convenio de colaboración entre México y Egipto para llevar a cabo dichas actividades.